¡Suscríbete! ¿La drastea se parece en algo al canto de sí? Cuando navegaba en ese barco la situación era muy distinta. En el aspecto físico, en el barco, no tenía ni idea. Ahora en las dos la tenemos. Ya te lo mencionas, ¿a dónde vamos? ¿Dónde quedamos? No voy a aceptar que me desordenen. Pero soy la capitana. También quiero dirigir el timón y decidir a dónde vamos. Me parece que no. ¿Qué? Me parece que no. ¡Nos van a disparar ahora! ¡Cuidado con esas brazos! ¡Prendezas armadas! ¡Van a soltar ahora! ¡Listo, vamos a disparar! ¡Conoce! 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 ¡No! ¡Conoce! ¡Van a soltar! ¡Incacer! ¡Conoce! ¡Acabiertos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!